Cada latido en mi corazón es un recuerdo de amor por ti Cuanto quisiera escuchar decir unas palabras de amor por mi Te quiero, te extraño, eres mi vida y soy muy feliz Hoy tengo los años, como me duele vivir así Cuando menos lo esperaba apareció la misanita, mi vida cambió Mordí la manzana que me ofreció Ay, Anita, ya mordí tu manzanita Tu manzana es chiquitita Ya le di su provadita Ay, 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 Anita Ya mordí tu manzanita Tu eres trompo, yo soy pita Yo cuchara y tu sopita Ay, 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 Anita Ay, 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 Anita La boca se me hace aguita Ay, que rica masanita Tan chiquita y sabrosita Cosa tan linda y bonita Ay, Anita Gracias.